Salam alecum camaradas, soy Juan Chorfina y esto es Karmoguitarrrrr 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 Salam alecum camaradas, ¿qué tal estamos? Bueno, bueno, os cuento que durante este mes de diciembre voy a grabar vídeos cortitos, ¿vale? Con tips, trucos, consejos, cosas así, pero van a ser muy cortos. Lo único que he decidido, que como me suele faltar bastante tiempo para poder hacer todo lo que tengo que hacer cada día, me he decidido a grabar vídeos, tutoriales, mientras hago tareas de mi día a día. Bueno camaradas, ya estoy listo para afeitarme. A ver, el truco, el tip de hoy. Todos los días me encuentro vídeos de camaradas que me piden que a lo mejor suba un vídeo sobre cómo tocar ritmo de blues, o por ejemplo, hoy he recibido uno de Juancho, por favor, sube un vídeo de Hotel California de los Eagles. Todos los días me encuentro... Camaradas, simplemente lo que quiero en el vídeo de hoy, antes de afeitarme, es explicaros que podéis buscar cualquier tipo de tutorial o canción en mis playlists, en mis listas de reproducción. Entiendo que a veces es un poco lioso y enrevesado. Es por ello que os voy a pedir que siempre que queráis hacerme alguna petición, por favor, antes poner en el buscador de YouTube el nombre de la canción, o del ritmo, o de lo que en narices queráis aprender, y luego poner al lado la palabra Karma Guitar. Un ejemplo muy claro, el camarada que me ha pedido Hotel California, que además, camarada, no hay uno, ¡hay cuatro vídeos del Hotel California! A mí me encanta el Hotel California. Por ejemplo, para el camarada que me pidió Hotel California, si pones en Google, Hotel California, tutorial guitarra, Karma Guitar, ¿vale? Pues verás que hay cuatro tutoriales, camarada, que por ejemplo, quiero aprender a hacer bending con mi guitarra. Pues pones, tutorial bending Karma Guitar. ¿Qué quiero aprender a tocar? Por ejemplo, el muelle de San Blas de Maná. Pues pongo, tutorial guitarra, el muelle de San Blas, Maná. Así de fácil, camaradas. Y es que os recuerdo que en Karma Guitar tenemos más de 500 vídeos. No me acuerdo si son 570 y tantos, no sé, pero hay muchísimo material. Y es que os lo digo porque me encuentro todos los días mensajes de este tipo. Bueno, camaradas, voy a comenzar con mis tareas del día a día. Y no me queda más que desearos que tengáis un día cargado de buen karma, rock and roll, y mucho, pero que mucho, ¡buen sexo! Todos los días me encuentro... ¡Bien!